Y para la culminación de este aniversario, fueron invitados el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga y el concejal Mauricio Soria Maquiavelo, quienes vieron con buenos ojos la entusiasta participación de los vecinos que se vestían con los colores que identificaban a sus alianzas, es decir, blanca, roja, amarilla, verde y celeste. El presidente de la Junta Vecinal, José Vargas, valoró que las autoridades municipales mencionadas anteriormente se dieran tiempo para asistir a las celebraciones de su aniversario. Bueno, yo creo que el alcalde realmente con nosotros, con nuestra población, se ha aportado un 7. Un 7 porque en el fondo realmente todo lo hace incondicionalmente. Él nos manda artistas, nos ayuda realmente, nos coopera en todo lo que podamos hacer y eso es lo que para él es. En todo caso, aquí en esta población siempre van a ser abiertas, pero ampliamente las puertas para él. El balance que hizo el dirigente vecinal fue más que positivo y resaltó que las actividades de competencia que se desarrollaron sirvieron para la unión de todos los residentes. El balance trasnochada, sacrificio, entusiasmo, participación de toda la gente. Lo primordial de esto es que encontramos que se unió la población y es el balance grande que tengo, que se unieron. Claro, y fue tal la unidad que se logró que se resolvió coronar a las 5 participantes como reina del aniversario. Incluso hubo hasta un rey. Fue el jefe comunal y el concejal Soria quienes se encargaron de la correspondiente premiación.